En vista de que yo como Ministro de Hacienda denuncié los abusos de los alquileres del Estado, traté de impulsar ciudad-gobierno y me dijeron, ni trate, en el gobierno de Alvarado Quesada, cuando yo llegué al gobierno dije, aquí no se renueva un solo contrato de alquiler de una institución pública sin que yo personalmente diga que sí. Y los mandos medios de Don Nogui trataron de meterle un gol y Don Nogui y yo nos sentamos a analizar el costo-beneficio, porque esto no tiene nada personal contra nadie, estos son los recursos del Estado. Así como pudimos meter cuatro mil niños más sin gastar un cinco adicional en la red de cuido, así estamos trabajando hasta que ciudad-gobierno llegue a ser una realidad y porque me llamo Rodrigo Chávez, llega a ser una realidad o me muero en el intento.